¿Es posible implementar las pedagogías alternativas en los países más carenciados o con menos desarrollo? Bueno, ahí yo primero haría la pregunta, ¿cómo es que hay escuelas en esos países? En cada país hay escuelas, aún en el lugar más pobre. Entonces, debe ser porque alguien o algunas personas tienen un interés en que haya escuelas ahí. Y por eso hay personas que las organizan, hay personas que las financian, hay personas que envían a sus hijos ahí. Entonces, si eso es posible para las escuelas convencionales, igualmente es posible para escuelas alternativas, no para educación en casa. No hay nada en esos sistemas que fuera más difícil de implementar que una escuela convencional. Por eso yo digo, el asunto es que alguien ponga interés en eso y lo haga. El asunto es que actualmente no hay muchas personas a quienes los interesa y por eso no se hace mucho. Y particularmente la educación en casa es mucho más económica que cualquier sistema escolar. Por eso en todos los lugares siempre ha habido familias que educaron a sus hijos en casa. Para darte un ejemplo histórico, Abraham Lincoln fue uno de los residentes más conocidos de los Estados Unidos. Vivió su niñez en extrema pobreza. Asistió a la escuela unos pocos meses durante toda su vida. Pero sus padres le enseñaron a leer, a escribir. Dice que él usaba el hollín del fogón para hacer sus primeros ejercicios de escritura. Y para recoger moras silvestres se usó el jugo de las moras como tinta. Así hacía él sus ejercicios de escritura. Más adelante empezó a interesarse en las leyes. Empezó a leer los códigos de leyes, todas las leyes de su país. Y empezó a ejercer como abogado sin haber ido a una universidad. Porque en aquellos tiempos todavía no existía ese afán por los títulos y diplomas de que uno necesitaba un diploma de tal universidad. Lo que se quería saber de un abogado eran, ¿sabes de las leyes? Y le examinaron en sus conocimientos de las leyes y salió excelente porque lo había estudiado todo. Según tus estudios y observaciones, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los niños y niñas que han sido educados en casa? Bueno, una gran ventaja es que reciben una educación individualizada según las necesidades de cada uno. Algo que es muy difícil hacerlo en una escuela donde hay un montón de niños y se les da a todos el mismo programa. En la familia se puede personalizar la enseñanza para cada niño. También son protegidos contra muchos problemas que hay en las escuelas, como el bullying. O también que muchos niños escolares son sobrecargados, son estresados. Tareas que son demasiado exigentes para ellos. Hoy en día incluso es una preocupación la seguridad en las escuelas, que hay pandillas, que hay extorsión, hay asaltos. Esa es una razón importante para muchas familias de educar en casa. Otra ventaja es que tienen una socialización más amplia con personas de diferentes trasfondos. A veces hay críticos que dicen que los niños crecen aislados en la familia, pero no es cierto. Primero es que crecen con sus padres y con sus hermanos y así ya tienen contactos con personas de diferentes edades, mientras que en la escuela están con niños todos de la misma edad. También la familia tiene sus contactos afuera, en sus lugares de trabajo, en el vecindario, con sus parientes. Cuando los niños hacen sus negocios, entran en contacto con clientes, personas con quienes hacen sus tratos, ofrecen sus servicios. Y entonces entran en contacto con personas de todos los trasfondos, de todas las edades, de lugares diferentes. Y yo creo que eso es una gran ventaja. También poder hacerlo así de persona a persona y no estar sometidos a la presión de un grupo, que siempre genera presión es de que todos piensen igual, que todos sean aficionados de los mismos cantantes, de los mismos clubes situativos. Y si uno es diferente, ya tiene problemas. Pero cuando es de persona a persona, uno mantiene su individualidad, aprenden a defender sus opiniones, a hacerse conscientes de sus propias inclinaciones, sus propios talentos y capacidades. Gracias.